Y bueno, el Ministerio Público realizó 14 allanamientos en la ciudad capital para encontrar al ciudadano ruso Víctor Lápin, quien tenía una medida sustitutiva y era además investigado por el delito de dabado de dinero y otros activos. El acusado no se presentó a firmar el libro de asistencias. Los resultados de los allanamientos fueron negativos, según han informado hasta este momento las autoridades, así que se presume que se fugó. El ruso Víctor Lápin fue capturado por la Policía Nacional Civil en septiembre del dos mil dieciocho en el aeropuerto internacional La Aurora, cuando pretendía viajar a México sin reportar el dinero que llevaba. En la audiencia primera declaración, el juez décimo Víctor Cruz lo ligó a procesos por lavado de dinero y otros activos y ordenó que quedara en prisión preventiva. A finales de enero de este dos mil diecinueve, el juez Cruz aceptó la petición de los abogados defensores de otorgarle una medida sustitutiva, es decir, le permitió dejar la cárcel de Mariscal Zavala a través de una libertad condicional. En esa diligencia se le ordena a Víctor Lápin pagar una fianza de cien mil quechales, firmar el libro de asistencias cada quince días y la provisión de salir del país. En abril de este año, Lápin fue declarado en rebeldía por no firmar el libro de asistencias y no presentarse a la audiencia para discutir si tenía que enfrentar un juicio. La fiscalía buscó al ciudadano ruso en inmuebles ubicados en las zonas 14, 18, 2 y 13 de la ciudad capital, en los municipios de Palencia, Bárcenas, Vía Nueva y Amatitlán. Los resultados fueron negativos. El abogado Edgar René Bucaronowell declaró que trabajó con Víctor Lápin en el bufete legal Putino Internacional. Dicho bufete fue el que contactó a la familia Vítco para ofrecerle ciudadanía, documento de identificación y protección en Guatemala. Un tribunal de mayor riesgo ordenó a la fiscalía especial investigar al bufete legal Putino Internacional y funcionario del estado, entre estos, a Mayra Vélez, en su calidad de ex subdirectora de inmigración por la emisión de pasaportes falsificados. Este es uno de los casos más sonados, la mafia rusa. Hacemos con ello una breve pausa para enseguida regresar con ustedes y dos horas más intensas con información no cambio.